Llegó la mami, la reina, la dura, una bugari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no es monetary No vuelvo loquito, estoy de lo estary Pues siempre primera, nunca secundary Apenas con zoom, zoom, con mi boom, boom Y le tengo ando zoom, zoom o Miami Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una, no hay imitaciones Y si yo no me cree, pues me toca mostrarse lo Secret video, watch it slow mo, 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 mo Put it hypnotic, like you want more, mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta suelo, lo, 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 lo If they wish, she could do this embo To do this embo Surprise you loco Check it video, watch it slow mo Te gusta todo lo que tengo Te dulzo la cara en jugo de mango Se te dispara cuando la prendo Hasta el final yo no me detengo Sé que se toma con la la Ponte salvaje, na, na, na Check it con like pa, 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 pa Like pa, 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 pa Y no se confundan Y no se confundan Señores y señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una No hay imitaciones Y si yo no me cree, pues me toca mostrarse lo Oye Secret video, watch it slow mo, 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 mo Put it hypnotic, like you want more, mo, mo, mo Boya bahalo, tan, so lo, 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 lo If the way she could do this demo Subscribe to your logo Take a video, watch it slow mo, 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 mo Put it hypnotic, like you want more, mo, 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 mo Boya bahalo, tan, so lo, 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 lo It's the way she could do this demo It's the way she could do this demo Yo soy loco Y no se confundan Y no se confundan Señores y señores Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una No hay imitaciones Na, 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 na Y si yo no me crepo, me tocam otro al suelo Take a video, watch it slow mo, 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 mo Put it hypnotic, like you want more, mo, 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 mo Voy a bahalo, tan, so lo, 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 lo If the way she could do this demo I tell him more Life's in love, yeah Take a video, watch it slow mo Uh, 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 what's your thumb Gracias por ver el video.